Orbea Orbea es una cooperativa de 200 trabajadores que se dedica ya de casi hace un siglo a la fabricación, bueno, diseño, fabricación, producción y comercialización de bicicletas de todo tipo. Co-Creable es un colectivo abierto en el que nos dedicamos a la co-creación, a diseñar y gestionar procesos de co-creación para que personas de diferentes perfiles puedan participar en un proceso creativo aportando todas sus ideas y todo su conocimiento. Hemos hecho un proceso de co-creación con usuarios, con distribuidores y con trabajadores de Orbea para solventar el reto de cómo mejorar el acierto en la elección de una bici de la gama All-Use. Veíamos la posibilidad de, a través de Co-Creable, poder recoger información de primera mano de personas normales, un poquito más alejadas del perfil de usuario deportivo al que estamos muy acostumbrados y, aparte, interactuar con otros agentes. Hemos hecho sesiones para conocer a la gente de Orbea, los distribuidores y también a los usuarios de Madrid, de Barcelona y de San Sebastián. Y después hemos hecho dos sesiones de co-creación, una primera más de lluvia de ideas y una segunda de ya prototipar una propuesta. Entonces, en estas sesiones, lo que yo he visto y he sentido es que en el trabajo llevas una vorágine de continuo bastante rápida y en Co-Creable llegábamos, parábamos y nos poníamos un poco a pensar. No solo pensar desde el punto de vista de escribir o de conversar con los otros, sino era un poco más de dibujar o crear cosas a partir de la creatividad a través de las cuales expresar cuáles son las necesidades que tendría un usuario. Y esta información, junto con la información que obtuvimos a través de otras sesiones con distribuidores, representantes, trabajadores de la propia fábrica, nos ha servido para, primero, definir cuál es el lenguaje, cuál es el tipo de características de ese usuario y poder desarrollar un proyecto, un producto, una campaña de comunicación explícita para ese tipo de usuario. Facilitamos tanto lo que son las herramientas para que la gente pueda expresar su creatividad, porque todos somos creativos, pero a veces nos faltan los lenguajes para expresar esa creatividad. Y, por otro lado, damos todo el contexto para que las personas puedan aportar esa creatividad de la mejor manera posible. Entonces, cuidamos todo lo que es el espacio donde se produce, la información que tienen antes, durante y después de las sesiones, etc. Creemos que hay que dar especial valor a este punto, a la manera de trabajar con un usuario, porque, al final, por mucho tiempo que pasemos aquí desarrollando, diseñando una nueva bicicleta, si no tenemos información fidedigna de cuáles son las necesidades reales del usuario, el producto está abocado al fracaso. Pero, sobre todo, hemos descubierto que, si permitimos que personas desde fuera nos aporten ese punto creativo, se pueden obtener resultados reales y resultados rentables para la empresa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!